Si pudieras diseñar tu vida exactamente como quisieras que fuera, ¿cómo se vería? ¿Qué tipo de trabajo harías todos los días? ¿Cómo luciría y se sentiría tu cuerpo? ¿Junto a quién despertarías cada mañana? ¿Qué tipo de impacto crearías en el mundo? Te invito a que dejes de solo imaginarlo y mejor comiences a vivirlo. Bienvenido a Lifebook Online. La mayoría pasa por la vida como desconocidos para sí mismos, sin descubrir sus verdaderos deseos, talentos y virtudes, o su forma más elevada de contribución, sin sentido de significado personal ni de su propia identidad. En otras palabras, carecen de una clara visión de su vida. Pero esa no tiene que ser tu historia. Con Lifebook Online te guiaremos paso a paso para que tú examines las 12 categorías de la vida que te hacen ser quien eres. Lifebook Online es un sistema de diseño de estilo de vida a Premier. Es un proceso de seis semanas fácil de seguir en el que escribes un libro que se trata solo de ti. En este libro hay una descripción clara de la persona que quieres ser y la vida que quieres. Y dibuja en detalle lo que hay que hacer para lograr esa visión. Tu Lifebook se trata de lo que realmente quieres en la vida. No lo que la sociedad te ha programado, ni lo que tus padres, maestros o predicadores te han dicho que debes querer, sino lo que tú realmente quieres, en el fondo. Definamos exactamente cómo llegarás ahí y juntos convirtamos tu vida en una verdadera obra de arte. Si te ha gustado este video y quieres más información, te invitamos a ver la Masterclass completamente gratis.